Esto es 100 latinos dijeron, con ustedes el preguntón más divertido, Maúl Nieto. ¿Cómo están? Bienvenidos a 100 latinos. Como dice mi amigo Alex Fernández, otro día otra moneda. O en este caso, si bien les va, podrían ser 5 mil monedas de a dólar que ya tiene la familia Mondragón. ¡Gracias! Y antes, preséntame otra vez a tu familia. Claro que sí, con gusto. Tenemos aquí a mi hermana Diana. Hola, Diana. A mi hermano Alejandro. Y a mi primo Uriel. Ahí está. ¿Qué le somos? Los Mondragón. ¿Y a qué venimos? A ganar. ¿Y cómo jugaremos? ¡Duro, duro, duro! ¡Equipo duro! A veces no es tanto lo duro, sino lo tupido. Vamos a ver cómo le va a la familia Torres de Villanueva. Jorge, bienvenido a 100 latinos. Hola, Maúl. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú cómo estás? ¿Estás emocionado? Emocionado. Fíjate que hay momentos en los que nos ponen en tensión. Ya se llevaron 5 mil dólares y ustedes todavía tienen oportunidad de llevarse 25 mil. Venga. Que está mucho mejor. Venimos por eso. Venimos por eso. Quiero ver si sí, preséntame a la familia Torres. Hola, mi nombre es Jorge Torres. Hola, Jorge. Soy mercadólogo, pero ahorita estoy en administración de empresas. Estás administrando el tiempo libre, ¿no? Básicamente. Sí, por la pandemia. Les presento a mi comadre Lilia. ¡Hola, comadre! A mi esposa Jenny. ¡Hola, Jenny! Y a mi compadre Javier. Ahí está el compadre Javier. Y nosotros somos... ¡La familia Torres! Estuvo improvisadísima su porra. Ojalá no sean así con sus respuestas bien. Jorge y Sergio, capitanes. A jugar. ¡A jugar! Mucha suerte a los dos. ¿Están listos? Listo. Le preguntamos a 100 latinos. Las seis respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. ¿Qué podría hacer un aficionado cuando vea a su equipo perdiendo en la televisión? Sergio. Llorar. Está llorar. Llorar. Sí, esta no es la principal. Te repito la pregunta completa. ¿Qué podría hacer un aficionado cuando vea a su equipo perdiendo en la televisión? Tomar. Es lo que vaya ganando, ¿no? Esa no es la tomar. No está, nos vamos a este lado. Excelente. Sin llorar, Sergio. Muy bien. Diana, ¿eres aficionada a algún equipo de fútbol? Claro, al Atlante. Arriba, arriba, arriba. ¿Ale van al Atlante todos? Muy bien. ¿Sigue vivo el Atlante? Claro. Qué padre el Atlante. Uy, yo me acuerdo del Atlante. Qué bueno. ¿Qué podría hacer un aficionado cuando vea al Atlante perdiendo en la televisión? Gritar. Gritarle a la tele estará. Gritar. Ahí está. Muy bien. ¿Vean que es de familia entonces? De este lado para acá. Así es. Alejandro. ¿Qué podría hacer un aficionado cuando vea a su equipo perdiendo en tele? Apagar la televisión. Apagar la tele. Claro, estará. Apagar la tele. Ahí está. Muy bien, la número cuatro. Típico de los Atlantistas. Se arden y apagan la televisión, ahorita. ¿A quién le vas? Al Toluca. Bueno, íbamos de mal en peor. Al Toluca. Bueno, el Toluca ganó mejores campeonatos, la verdad. ¿Qué podría hacer un aficionado del Toluca cuando vea a su equipo perdiendo en la tele? Echarle porras. Sí, echarle porras. Ven, equipo, vengan. No está, echarle porras. Sergio. Nos queda todavía en el tablero la respuesta más popular. Y otras dos. ¿Qué podría hacer un aficionado cuando vea al equipo perdiendo en la tele? Enojarse. Enojarse, estará. Enojarme. Segundo strike. Prevenidos para el robo de puntos. Familia Torres. Diana, ¿qué otra cosa puede hacer el aficionado de corazón cuando vea al equipo perdiendo en la tele? Pensar en la apuesta que va a pagar. Ok, estará pensar en la apuesta que vas a pagar. Tercer strike. Consejos al capitán en voz alta. Aventar algo. Decir groserías. Golpear algo. Capitán. Me voy por... Todavía queda la más popular, ¿eh? Toma una decisión. Vamos a robar los puntos. ¿Qué podría hacer un aficionado cuando vea a su equipo perdiendo en la tele? Me voy por Aventar Cosas. Estará Aventar Cosas. Ahí está. La familia Torres ya tiene 47 puntos. Muy bien. Ahora, sumaron poquitos puntos porque todavía queda la más popular allá arriba. Yo digo que Aventar la Televisión. Uno cuando se pone muy loco agarra la televisión y vamos. Pero a ver, estará arriba. Descubrimos la número 5 primero. Rezar. Claro, uno no crea hasta que va perdiendo el Atlante, ¿no? La número 1, ¿cuál era la principal? Decir groserías. Muy bien. Y ahora viene el turno de Lilia y Diana a jugar. La comadre contra Diana. ¿Estás lista? Listísima. ¿Por qué comadre? Padrinos de su hija. Padrinos de la bebé. Correcto. Muy bien. ¿Cuántos años tiene la niña? Diez. Diez años. Vamos a ver qué tal le va la comadre. ¿Tú no tienes ahijados? No, tengo una hija. ¿Tienes una hija? Una hija. ¿No quieres un padrino? Sí. Ah, pues porque yo me estoy rentando para padrino. Ah, pero cualquier cosa, me avisan. También aquí les dejo mis datos por si alguien quiere que apadrine a sus hijos e hijas. Le preguntamos a 100 latinos las cinco respuestas principales. Están en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Además de por velocidad, ¿de qué otra forma puedes romper un récord? Lilia, ¿qué velocidad? Por inteligencia. Estará un récord por inteligencia. Ojalá. Ahí está muy bien, es la principal, Diana. Además de por velocidad, ¿de qué otra forma se puede romper un récord? Por correr. Por correr. Estará por correr. Ahí está, nos vamos de este lado. Muy bien, Jenny. Además de por velocidad, ¿de qué otra forma se puede romper un récord? Agilidad. Un récord de agilidad estará en el tablero. Ahí está, primer strike. Javier, ¿de qué otro récord hay que no sea de velocidad? Yo creo que es por comer. Por comer, es buena esa. Estará un récord por comer. Segundo strike, prevenidos para dos de puntos. Jorge, además de por velocidad, ¿de qué otra forma puedes romper un récord? Fuerza. Fuerza, claramente estará. Récord de fuerza. Ahí está, muy bien. Lilia, todavía queda la más popular. ¿Cuál será la más popular? Yo digo que de moda. ¿Récord de moda? ¿Cómo sería un récord de moda? Oh, ganó el récord a la más moda de todas, ¿no? ¿Estará de moda? Tercer strike, consejos al capitán en voz alta, creo. Altura. Distancia. Altura. Capitán, ya dijeron varios consejos. ¿Cuál será la número uno? Además de por velocidad, ¿de qué otra forma puedes romper un récord? Por altura. Cosa que yo nunca, nunca voy a romper. Estará un récord de altura. La familia muy dragón tiene 32 puntos. Muy bien. Arrancamos bajitos ahorita. Con pocos puntos, vamos a ver la número tres. ¿Cuál era? Longitud, ahí está. La número uno, la más popular. Tiempo o duración, cosa que tampoco voy a romper. Y ahora sí vienen puntos al doble y triple. No se vaya, yo regreso. Ya estamos de regreso en Cien Latinos, puntos al doble. Jenny y Alejandro, ¡vamos a jugar! ¡Listos! Puntos al doble. Le preguntamos a Cien Latinos, las cinco respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Además de sentándote encima de él, ¿cómo podrías reventar un globo? Alejandro. Con el pie. Con el pie estará, con el pie. Sí está pisándolo, no es la principal. Jenny, además de sentándote encima de él, ¿cómo podrías reventar un globo? Con fuerza. Sí, pues con fuerza, ¿no? Básicamente estará con fuerza. Nos vamos de este lado. Muy bien, Alejandro. Uriel, nos quedan todavía cuatro respuestas en el tablero. Una es la más popular. Puntos al doble. Además de sentándote encima de él, ¿cómo podrías reventar un globo? ¿Con una aguja? Con una aguja, claro. Qué aburrido, pero sí estará una aguja. Ahí está aplicándolo, muy bien. Capitán. Sergio, tres, cuatro y cinco siguen en el tablero. Puntos al doble. Además de sentándote en él, ¿cómo puedes reventar un globo? Quemándolo. Quemándolo. Sí, sí puede ser, aunque si pones agua, tarda mucho en reventarse. Calor específico del agua. Estará quemándolo. Ahí está, quemándolo. Muy bien, Diana. Nos queda la tres y la cuatro. Además de sentándote encima de él, ¿cómo podrías reventar un globo? Contra otra persona. Contra, ah, qué divertido está ese juego. Estará contra otra persona. No está, pero es bueno. Practíquenlo en casa, es más. Alejandro, además de sentándote en él, ¿cómo puedes reventar un globo? Ya vimos que con otra persona no. Pues con las manos, con las uñas. Con las uñas. Sí, tocas guitarra. Estará con las uñas. Segundo strike, prevenido para el robo de puntos, Torres. Uh, Uriel. Puntos al doble. Se nos pueden ir. Además de sentándote encima de él, ¿cómo podrías reventar un globo? Tres segundos, Uriel. Ah, tercer strike. Conchernos al capitán en voz alta. Vámonos por mordiéndolo. Con la boca. Tijeras. Ok. Capitán, tienes que tomar una decisión y nos llevaríamos los puntos al doble. Además de sentándote encima de él, ¿cómo podrías reventar un globo, balón? Pienso que con la boca. ¿Tú piensas que con la boca? Estará con la boca. La familia Torres ya tiene 223 puntos. Vamos a ver cuál queda en el tablero, que es la número 4. ¿Cuál era tú? Inflándolo de más. Claro. Sobre exprimiéndolo al aire. Ahora sí, puntos al triple, Javier y Uriel. A jugar. Vamos. 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 Mucha suerte a los dos. Puntos al triple. Le preguntamos a 100 mujeres. Hay cuatro respuestas principales en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. ¿Qué te daría asco que tu esposo dejara en la regadera? Javier, contestad. Pelos. 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 Estará. Pelos. Pelos. Ahí está muy bien. Excelente. Esa fue respuesta de casado. Excelente. Jorge, puntos al triple y tienen chance de ganar e ir por los 25 mil dólares si empiezan a ganar todo. ¿Qué te daría asco que tu esposo dejara en la regadera? Sus calzones. Los calzones. Los calzones estarán. Los calzones colgados en la regadera. Ahí está el número 2. Muy bien. Lilia, ¿qué te daría asco que aquel dejara colgado en la regadera? No digo. Sí, en la regadera. Yo digo que el estropajo sin enjuagar. ¿El estropajo sin enjuagar? Primer strike. Es bueno, ¿eh? Ahorita me daría asco eso. Jenny, ¿qué te daría asco que tu esposo dejara en la regadera? El jabón sucio. El jabón sucio. Estará jabón sucio. Venga. Siguiente strike. Cumplevenidos para robo. Se los van a robar, Javier. ¿Qué te daría asco que tu esposo dejara en la regadera? ¿Qué contestaron 100 mujeres? Ropa mojada. Ropa mojada. Por alguna extraña razón estará ropa mojada. No está. Tercer strike. Conche, José Capitán, en voz alta. Rastrillo sucio. Rastrillo sucio. Agua encharcada. Sergio. Quedando respuestas, podemos robar los puntos al doble. ¿Qué te daría asco que tu esposo dejara en la regadera? El rastrillo sucio. Nos vamos por rastrillo sucio. No está en la familia. Torres tiene 463 puntos. Acaban de ganar. Ahora espérenme porque vamos a ver cuáles sí estaban que pudieron haberlos hecho ganar a ustedes. La número cuatro. Pipi. Ay, sí, qué asco. Pero no la dejas ahí. Haces mientras está cayendo el agua y sientes calientito en la pierna. La número tres. Plemas. Plemas. Ay, es súper normal dejar las plemas donde sea. Ahora sí, no van por el dinero rápido. Digo, ustedes no van por el dinero. Pero ustedes sí van. ¿Quién va? Nosotros. Van Jorge y Javier. Se van a aventar los caballeros. A ver si no les toca regañón llegando a la casa. Qué osados los caballeros en aventarse. No se hace primero, ¿eh? Sí. Algo que te ofrecen cuando eres cliente frecuente. Algo gratis. ¿Qué puedes ver en la fachada de una casa? La puerta. ¿Para qué usas una regla? Para medir. ¿Qué harías si te tomas un año sabático? Viajar. Documento que tiene un sello oficial. Eh, una carta. Muy bien. Venga, vamos a ver qué tal nos fue Javier. ¿Listo? Listo. Preguntamos. Algo que... Están echando el chisme ahí. Las voy a separar. Como en salón de clases. Las voy a separar. Algo que te ofrecen cuando eres cliente frecuente. Tú dijiste. Algo gratis. La encuesta dice... Cuatro puntos. ¡Uy! Venga, empezamos bajitos. ¿Qué puedes ver en la fachada de una casa? Tú dijiste. La puerta. La encuesta dice... Treinta y cuatro. Bien. Excelente. Ya nivelamos, ya nivelamos. ¿Para qué usas una regla? Tú dijiste. Suena lógico. Y la encuesta dice... Cuarenta y un punto. Bien. Me quedó bastante. ¿Qué harías si te tomas un año sabático? Tú dijiste. Viajar. ¿Qué? Millonario. La encuesta dice... Treinta y siete. ¡Wow! Muy bien. Documento que tiene un sello oficial. Tú dijiste. Carta. La encuesta dice... Cero puntos. No pasa nada. Ciento dieciséis. Muy buen punta que pasa, Javier. Y recibimos a Jorge de la cabina del silencio. Jorge, buenas noticias. Faltan solo ochenta y cuatro puntos. Sí se puede. Vamos por cinco mil dólares. ¿Listo? Listo. Demuestra por qué nos mandaron las muchachas para acá. Las muchachas iba a decir. Las muchachas para acá. Venga, ¿estás listo? Sí. Vamos, tú tienes veinticinco segundos en el reloj. Buscamos las cinco respuestas principales. Si te trabas con una, me dices. Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. Si me duplicas una respuesta, escucharás. Me tienes que dar otra respuesta. El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta. Vista al frente concentrado, mucha suerte. Algo que te ofrecen cuando eres cliente frecuente. Una membresía. ¿Qué puedes ver en la fachada de una casa? La pared. ¿Para qué usas una regla? Para trazar una línea recta. ¿Qué harías si te tomas un año sabático? Descansar. ¿Documento que tiene un sello oficial? El pasaporte. Muy bien, venga, Jorge. Listo. Vamos a ver qué tal nos fue o dormimos en el sillón. Preguntamos. Algo que te ofrecen cuando eres cliente frecuente. Tú dijiste. Membresía. La encuesta dice. 24. Bien. Vamos. Vamos por 60 puntos. Descuentos era la respuesta número uno. Te ofrecen descuentos. ¿Qué puedes ver en la fachada de una casa? Tú dijiste. Pared. La encuesta dice. Uh, cero puntos. Venga, venga. Puerta. Puerta era la respuesta número uno. Necesitamos más de 20 puntos en todas, en todas las que nos quedan. ¿Para qué usas una regla? Tú dijiste. Trazar una línea recta. La encuesta dice. 23. Bien, bien. Vamos a ir. Medir era la respuesta número uno. ¿Qué harías si te tomas un año sabático? Tú dijiste. Venga, más de 20, más de 20. La encuesta dice. 29. Bien. Excelente. Viajar era la respuesta número uno. Y por último. Vamos por 8 nada más. Documento que tiene un sello oficial. Tú dijiste. Pasaporte. 8. ¿Estás listo? Vamos por 8 puntitos. 8. 8 puntitos. Venga, Jorge. ¿Lo grito o no lo grito? Sí. Si ganamos, sí. Ok. La encuesta dice. Pasaporte. Venga. Bien. 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 El documento que tiene un sello oficial, acta de nacimiento, era la respuesta número uno. Pero la familia Torres ya tiene 5 mil dólares. Muy bien. Y dice, se rumora que van por 10, por 15, por 20 y por 25 mil. ¿Será? No se vaya, yo regreso. Ahora sí, arrancamos nivelados. La familia Torres ya tiene 5 mil dólares. Muy bien. La familia Mondragón también tiene 5 mil dólares. Vamos a ver quién llega primero a los 10 mil. Jorge, Sergio, a jugar. Muy bien, cuando estamos en temporada de campañas políticas, le preguntamos a 100 latinos, hay 5 respuestas principales en el tablero, traten de darme la más popular. ¿Cómo qué postre le diría de cariño una repostera a su pareja? Sergio. Biscocho. ¿Estará un bizcocho? Sí, esta bizcochita no es la principal, Jorge. ¿Cómo qué postre le diría de cariño una repostera a su pareja? Conchita. ¿Estará mi conchita? Ah, caray. No está, nos vamos de este lado. Excelente, Diana. Nos quedan todavía 4 respuestas, hay mucha oportunidad. ¿Cómo qué postre le diría de cariño una repostera a su pareja? Panquecito. ¿Estará mi panquecito? Ahí está panquecito, muy bien. Alejandro, nos queda la más popular, ¿cuál será? Bombón. Bombón, muy bien, está bomboncito. Bombón, muy bien. Uriel, si tu novia fuera repostera, ¿qué nombre de postre crees que te diría? Pastelito. Si te ves pastelito, te ves tierno. ¿Estará mi pastelito? Ahí está pastelito, bien. Sergio, ¿cómo qué postre le diría de cariño una repostera a su pareja? Mi flancito. Flancito. ¿Estará mi flancito? Qué bueno que no, porque eso estaría como por flancidito, ¿no? Diana, ¿cómo qué postre le diría de cariño una repostera a su pareja? Tres segundos. Listo, chico. No está, segundo strike, prevenidos para robo de puntos. Alejandro, nos queda una respuesta. ¿Cómo qué postre le diría una repostera a su pareja? Mi fresita. Mi fresita, ¿estará mi fresita? Tercer strike. Procedemos al capitán en voz alta. Mi donita. ¿A qué hay? Galletita. Mi chocolatito. Capitán, nos queda solo una respuesta en el tablero. ¿Cómo qué postre le diría de cariño una repostera a su pareja? Galletita de chocolate. Para no meterte en problemas. Galletita. Una vez sea galletita, otro chocolatito estará. Una galletita de chocolate. La familia Mondragón tiene 72 puntos. Vamos a descubrir la número 5. ¿Cuál sí estaba? ¡Chocolatito! Ahí está. Hubieras dicho mejor chocolatito y no galletita. Era suya. Pero bueno, vienen Lilia y Diana a jugar. Mucha suerte. Le preguntamos a 100 latinos. Hay 5 respuestas principales en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Si se hizo chiquito, ¿qué objeto se desgastó por usarlo mucho? Lilia. Las sábanas. Las sábanas. Estará. Las sábanas. ¿Dónde está Diana? Si se hizo chiquito, ¿qué objeto se desgastó por usarlo mucho? Un gis. Un gis. Es muy buena respuesta. ¿Estará un gis? Y si estábamos de este lado. Muy bien. Oportunidad de llevarnos la ronda, Alejandro. Si se hizo chiquito, ¿qué objeto se desgastó por usarlo mucho? Un lápiz. Lápiz. Buena respuesta. Estará lápiz. La número 2. Muy bien. Uriel, ¿qué otro objeto se hace chiquito por desgaste? La goma. ¿Goma? Buena respuesta. Estará una goma. Ahí está. Muy bien, Uriel. Sergio, nos queda la más popular, Capitán. Aviéntatela. Si se hizo chiquito, ¿qué objeto se desgastó por usarlo mucho? Eso es lo que dice aquí, mira. Sí, sí, sí. Un chocolate. Un chocolate. Se desgastó por usar mucho el chocolate. Primer strike. Diana, ¿qué otro objeto se hace chiquito cuando lo usas mucho? ¿Un zacate? El zacate. Puede ser. Ya se me ocurrió. Otra estará zacate. Segundo strike. Pero venía a jugar robo de puntos. Alejandro, si se hizo chiquito, ¿qué objeto se desgastó por usarlo mucho? Jabón. El jabón estará. Jabón de baño. El jabón de barra. Claro. La número 1. Muy bien. Uriel. Una y nos llevamos los puntos. Dos, si se hizo chiquito, ¿qué objeto se desgastó por usar mucho? Uriel. ¿Los tenis? ¿Los tenis? ¿Los tenis se hacen chiquitos? Los míos ya vienen chiquitos, pero no se... Lo por uso. ¿Estará los tenis? Tercer strike. Consejos, capitán, out loud. Digo que pasta de dientes. Una llanta. Una llanta. Jorge, si se hizo chiquito, ¿qué objeto se desgastó por usarlo mucho? ¿Pienso que una llanta? Tú piensas que una llanta. Estará una llanta. La familia Mondragón tiene 139 puntos. Venga. Muy bien. ¿Cuál estará? Yo hubiera dicho frenos, fíjate. No sé. Tal vez los frenos, ¿no? ¿Estará ahí en la cuatro en los frenos? ¡Listie! Claro, el labial se hace chiquito por tanto uso. Y ahora sí vienen puntos doble y triple. No se vaya de dónde... Bueno, sí. Vaya al baño y luego ya viene. Puntos al doble. Jenny y Alejandro, a jugar. Están listos. Mucha suerte para ambos. Ay, ni la chocamos, ¿verdad? Puntos al doble. Le preguntamos a 100 latinos. Hay cuatro respuestas principales en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Además de tener la chueca, ¿cómo podría ser la nariz de alguien? Alejandro. Aguileña. Aguileña. Estará nariz aguileña. Ahí está, no es la principal. Te repito la pregunta. Además de tener la chueca, ¿cómo podría ser la nariz de alguien? Chata. Chata. Estará nariz chata. Ahí está, nos vamos de este lado. Bien. Oportunidad para romper el cero. Familia Torres. Javier, nos quedan solo dos respuestas. Puntos al doble. Además de tener la chueca, ¿cómo podría ser la nariz de alguien? Respingada. Nariz respingadita. La número uno, bien. Jorge. Facilísima esta ronda. Si la contestas, nos llevamos los puntos al doble. Además de tener la chueca, ¿cómo podría ser la nariz de alguien? Ah, como con chipote, no sé. Como con chipote. Estará nariz con chipote. ¿No está? Lilia, ya se nos empezó a complicar. ¿De qué otra forma podría ser la nariz de alguien? Grande. Grande, claro. Estará por los puntos al doble. Nariz grande. Segundo strike. Prevenidos para el robo de puntos. Uf, Jenny, se los van a robar. ¿De qué otra forma puede ser la nariz de alguien? De bruja. De bruja. Estará de bruja. Bien. Tercer strike. Consejos a capitán en voz alta. Recta. Recta. Afilada. Capitán, una sola respuesta en el tablero. Además de tener la chueca, ¿cómo podría ser la nariz de alguien? ¿Recta? Dice que nariz recta. La familia Mondragón tiene 299 puntos. Cero puntos, casi, casi. Pero vienen puntos al triple. Javier Uriel, a jugar. Javier Uriel, a jugar. Podrían alcanzar la muerte súbita todavía, Javier. Puntos al triple. Le preguntamos a 100 latinos. Hay 4 respuestas en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Razón por la que alguien entra a la casa del terror en una feria. Javier. ¿La experiencia? Por la experiencia. Estará por experiencia. No obstante, la repito Uriel. Razón por la que alguien entra a la casa del terror en una feria. ¿Por diversión? Por diversión. Estará. Diversión. Ahí estábamos de este lado. Ahora sí, capitán. Puntos al triple. Van ganando todo. Solo quedan 3 respuestas. Y vamos por 10 mil dólares. Están en su cuarto juego. Razón por la que alguien entra a la casa del terror en una feria. Porque lo obligaron. Porque lo obligaron. Estará porque me obligaron. No está, pero era muy buena. Diana. ¿Por qué otra razón alguien entra a la casa del terror? Por gusto. Por puro gusto estará. Pues le gustan los sustos. ¿Qué pues? Segundo strike. Provinidas para rojo. Alejandro, ya se nos complicó. Razón por la que alguien entra a la casa del terror en una feria. Porque me invitaron mis amigos. ¿Por qué qué? Me invitaron mis amigos. Porque me invitaron mis compas. Ahí está. Muy bien. Uriel. Nos queda la más popular. ¿Cuál será? Razón por la que alguien entra a la casa del terror en una feria. Por valiente. Porque es valiente. Será por valiente. Tercer strike. ¿Cuál estará? Consejos al capitán. Para asustarse. 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 Capitán, si la contestas, vamos por muerte súbita. Razón por la que alguien entra a la casa del terror en una feria. Para asustarse. Está. Pues para asustarse. 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 La familia Torres tiene 219 puntos. Ahora, muy bien, vamos a ver la respuesta número dos en el tablero. Por curiosidad. Muy bien. Ahora, como ninguna de las dos familias llegó a 300 puntos, tenemos muerte súbita, capitanes. A jugar. Venga. Listo, Jorge. Listo, Sergio. Ok, recuerden que muerte súbita son puntos al triple. Sergio, podrías llevarte 10 mil dólares. Jorge, segundo juego podrían llevarse 10 mil dólares. ¿Están listos? Listo. Sí. ¿Le preguntamos así en latinos? Hay una sola respuesta correcta en el tablero. Traten de darme esa respuesta. ¿Qué les leen a los niños antes de dormir? Sergio. Un cuento. Estará un cuento. Un cuento. Acaba de ganar la familia Mondragón con 587 puntos. Despedimos a la familia Torres con 5 mil dólares. Jorge, Lili, Jenny, Javier, gracias. Felicidades por el dinero. Gracias. ¿Quién va a jugar dinero rápido? Van Diana y Sergio. ¿Se llevarán los 10 mil? Sí. No se vaya, yo regreso. Diana, tienen oportunidad de llevarse 15 mil dólares. Vamos primero por 10. Vamos. ¿Estás lista? Segurísimo. ¿Tienes 20 segundos en el reloj? Vamos por 5 respuestas principales. Si te trabas con una, me dices. Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta. Vista al frente concentrada, mucha suerte. Gracias. ¿Pretexto que usarías para no dar tu contraseña de Wi-Fi? Porque no tengo. Objeto que puede ser de yeso. Una alcancía. Transporte para el que compras un boleto. Avión. Algo que se puede editar. Una foto. ¿Qué guardas en el cajón de una máquina de coser? Hilos. Muy bien. Reina de ano. ¿Lista? Hola. Ya lo relajamos. Preguntamos. ¿Pretexto que usarías para no dar tu contraseña de Wi-Fi? Tú dijiste. No tengo. La encuesta dice. 18. Bueno. No está mal. No está mal. Objeto que puede ser de yeso. Tú dijiste. Alcancía. Claro. Buena respuesta. La encuesta dice. 13 puntos. Transporte para el que compras un boleto. Tú dijiste. Avión. La encuesta dice. 33. Bien. Bueno, ya estamos en la media, por lo menos. Algo que se puede editar. Tú dijiste. Una foto. La encuesta dice. 36. 100 exactos. Perfecto. Ya pasaste. ¿Qué guardas en el cajón de una máquina de coser? Tú dijiste. Hilos. La encuesta dice. Bien. Wow. Muy bien. Pasa de este lado, Diana. Viene Sergio de la cabina del silencio. 62 puntos nos separan de 10 mil dólares. ¿Estás listo? Listísimo. Enfócate en los 10 mil dólares. Tienes 25 segundos en el reloj. Buscamos las cinco respuestas principales. Si te trabas con una, me dices. Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. Pero tú pasas. Si me duplicas una respuesta, vas a escuchar. Me tienes que dar otra respuesta. El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta. Vista al frente. Concentrado. Mucha suerte. Vamos por 10. 10. 10. Pretexto que usarías para no dar tu contraseña de Wi-Fi. No me la sé. Objeto que puede ser de yeso. Una alcancía. Otra. Una maceta. Transporte para el que compras un boleto. Metro. Algo que se puede editar. Una foto. Otra. Un video. ¿Qué guardas en el cajón de una máquina de coser? Hilos. Otra. Botones. Muy bien. Venga. Sí se puede. Sí se puede. Preguntamos. Pretexto que usarías para no dar tu contraseña de Wi-Fi. Tú dijiste. No me la sé. Respuesta número uno. Venga. Vamos. La encuesta dice. Sube. Sube. Sí, sí, sí. 30 puntos. Muy bien. Objeto que puede ser de yeso. Tú dijiste. Maceta. La encuesta dice. Cuatro puntos. Muy bajito. Figurita. Una figurilla era de yeso. Transporte para el que compras un boleto. Tú dijiste. Para el metro o subway. La encuesta dice. Veintisiete. Campeón. Era la número uno. Ya, mira. Entre las dos tiene que haber un punto. Entre las dos tiene que haber un punto. Es más, denle medio por uno y medio por el otro y ya vamos. Algo que se puede editar. Tú dijiste. Un video. Ay, fíjate que yo tengo un podcast que lo edito muchísimo el video. La encuesta. Vamos por diez mil dólares. ¿Listo? ¿Listo? La encuesta. ¿Listos? Listo. Sí, sí, sí. La encuesta dice. ¡Ay, sí, sí! La casa. Algo que se puede editar. Foto era la número uno. ¿Qué guardas en el cajón de una máquina de coser? Hilos. Era la número uno. Ya tienen diez mil dólares. Y van por quince. Yo sé, Maunieto, esto fue Silatino. Te lo sacé. Gracias. Buenas noches. Bye bye. . ¡Gracias!